Vamos a 6, allí el equipo argentino campeón de la Copa Davis, Juan Carlos Fernández, adelante. ¿Cómo estás Pablo? Sí, allí están posando ya los ganadores de la primera ensaladera de plata para la Argentina, con un equipo amplio, como pueden ver, con sparring, auxiliares, todos partícipes y todos, según dijeron los mismos tenistas, los que aportaron ese granito de arena para semejante logro, recordamos lo que fue el año para la Argentina, Pablo, con esa semifinal, ya yendo a lo que fue el tramo determinante de la competencia, el logro obtenido allí, el pasaje en Londres, hacia esta finalísima en Zagreb, en Croacia, en condición de visitante. Escuchamos los primeros fragmentos de los deportistas quienes trajeron la Copa Davis para la Argentina. Buen día a todos. Muchas gracias por venir. Es un recibimiento muy lindo. Habíamos escuchado desde Croacia que el triunfo había tenido mucha repercusión, así que nos sentimos orgullosos. Creo que todo se basa en la buena predisposición de los jugadores, en alinearse, en tener un propósito que sea más importante que cualquier nombre, que cualquier cuerpo técnico, que cualquier jugador. Y creo que cada uno de ellos lo ha entendido y lo ha compartido con nosotros, y a partir de ahí creo que se han ido potenciando cada uno de ellos, han tenido resultados extraordinarios que nos permitieron llevar a ganar la Copa. Creo que eso en un resumen sería eso. Bueno, felicitaciones campeones, Pablo Navarro de Radio La Red. Preguntarles después de tantas finales que se jugaron y esta que finalmente se logró, hay muchos que no están sentados ahí, que hicieron el mismo esfuerzo que ustedes si no pudieron llegar. Y a Juan Martín puntualmente preguntarle qué se le dice a estos chicos que los están mirando en este momento y sienten la emoción de verlos a ustedes campeones. Y después de tantas críticas durante tantos años, ¿cómo se toma esta victoria? Bueno, se toma como algo histórico, como lo que es, algo soñado, algo impensado. Ganar toda la Copa 10 de visitantes, sorprendiendo en cada país que nos tocó jugar. No sé si cualquier otro equipo lo ha hecho en la historia. Y acá lo hicieron 4 grandes personas, 4 grandes amigos, acompañados de un gran capitán y un gran equipo que tiene atrás. La verdad que todavía nos cuesta mucho caer y entender todo lo que logramos. A medida que pase el tiempo, creo que nos vamos a ir tomando conciencia de este gran logro histórico. Y sin duda que también es un logro histórico del tenis argentino, que repercute a nivel mundial porque todo el mundo quería que Argentina gane la Copa 10 por primera vez, porque tenemos esa pasión que nos hace diferentes a todo el mundo, la mejor gente, la mejor hinchada. Y finalmente después de tantas finales perdidas y tantos años que no se pudo, hoy tenemos la Copa en casa. ¿Qué tal? Buen día. Felicitaciones por el título para todos. No solamente para los jugadores, sino para el resto del plantel que está detrás que también fueron muy importantes. Dos consultas. La primera para Juan Martín. Estuviste en otras finales en donde no se pudo cosechar el título. ¿Cuál fue la diferencia en el concepto de grupo, en la formación de grupo, de esas finales con esta para así llevarse el título? Y la consulta es para Fede del Bonis, si fue el partido de tu vida, si fue el partido que soñaste siempre para poder tenerlo allí en lo más alto. Fue todo diferente. Cada final es diferente. Acá me tocó jugarla con compañeros diferentes a las anteriores, con un cuerpo técnico nuevo. Y creo que la previa a la final fue la mejor que se podía hacer. Todos estuvimos tranquilos, nos preparamos como cada uno sabe hacer. Solamente teníamos la ilusión de ir a hacer un gran resultado y dejarlo mejor parada a nuestro país, de representarnos a nosotros mismos de la mejor manera. Y todas esas cosas llevaron al resultado final, que es histórico. Pero creo que cuando se logra esta unión, esta buena onda, la buena energía, las cosas o los sueños que uno tiene se pueden hacer realidad como esto. Y eso es lo más importante y que creo que el capitán fue el gran artífice de poder formar esas cosas. Sí, creo que en Copa Davis fue uno de mis mejores partidos, más allá sacándolo del contexto de la final. Mi nivel tenisico fue muy bueno también como mi enfoque hacia el partido, en no distraerme, en no correr la mente a lo que había, que era la final, que no estamos jugando mucho más que un partido de tenis. Pero yo pude volver y nunca pude salirme de ese esquema que era el lastimar a Karlovich, que era lo más importante. Y obviamente que cuando se dio el último punto y vino toda la celebración, ahí sí me di cuenta de lo que habíamos logrado y por lo que habíamos esperado tanto tiempo. Acá abajo, buen día chicos, felicitaciones por la consagración para la América, para Teis Sports, estamos en vivo. Dos consultas, la primera para Daniel, qué fue lo que le dijiste a Juan Martín después de perder el segundo set, el domingo, frente a Marín Sili, era un momento por ahí muy complicado de la serie y quizás muchos pensaban o pensábamos que se escapaba una final más. Y después la consulta para Juan Martín, el 31 de diciembre del año pasado, cuando estuviste brindando, pidiendo por un 2016 mejor de lo que había sido 2015, si te imaginabas todo esto o con qué te conformabas para este año, porque me imagino que habrá superado cualquier expectativa a todo esto. Gracias. Cuando terminó el segundo set, él usó su segundo toilet break, que fue a cambiarse al vestuario y charlamos un poco, que todavía no le encontraba la vuelta al partido, pero lo que hay que rescatar es el corazón que tiene, más allá de que sea un crack jugando, que sea nuestro jugador de mayor jerarquía, tiene un corazón enorme y parece que ese corazón cuando juega por el país se agranda aún más y saca de donde no hay y pone de donde no hay. Entonces creo que a partir de ahí empezó, sí, en el juego, que llegó a ser un poco más agresivo, que lo dejó pensar un poco menos a Zilic, pero de ahí a ganar el partido, a darlo vuelta y a ganarlo, creo que solo él lo puede lograr y nos empezó a llenar de ilusión que era posible seguir peleando, pero principalmente eso, es el corazón enorme que tiene. No, yo me acuerdo que todavía no estaba bien de mi muñeca cuando brindé para un nuevo año y mi único, ni siquiera llegué a pedir tres deseos y no pedí uno solo, que era volver a jugar al tenis y no me importaba ni cuándo ni dónde y bueno, creo que ese deseo se me hizo realidad y después cumplí los sueños máximos que puedo tener como tenista, como ser humano y como le dije a mis compañeros en la última cena, gracias a ellos que me ayudaron a conseguir esto y esto es lo que me va a dejar dormir en paz por mucho tiempo. Buen día, acá en primera fila, estamos en vivo para todo noticias. Le quería preguntar a Federico del Bonis y después a Juan Martín del Potro también. A Fede, más allá del partido, ¿cómo fue la previa de ese partido? Esas casi 5 horas que jugó del Potro para ganar su partido, ¿cómo te preparaste para qué era el partido de tu vida? Si estabas en el hotel, si fuiste a pelotear, lo básico de la preparación, ibas a afrontar el partido de tu vida y ni siquiera sabías si lo ibas a jugar. Y para Juan Martín le ganaste a todos este año, a Murray, a Iokovic, a Nadal, a Babrinca, seguramente me estoy olvidando de alguno, a Zílica ahora. ¿Podés elegir uno de esos triunfos por sobre el resto? Sí, la verdad que fue muy difícil. Me pasó algo parecido que con el partido de Leo en Brasil el año pasado, en primera ronda, no saber si entraba o no, estaba cerca de no poder jugar porque se terminaba la serie. En el cuarto cuando lo gana Juan Martín me sacaron del televisor porque estaba casi sin quererlo, con la misma ansiedad o los mismos nervios jugándolo el partido, pero igual seguía con los mismos nervios, la misma euforia porque lo escuchaba a los chicos gritar y todo. Y poco a poco cuando me dijeron que había ganado Juan Martín, se me invadieron dos sensaciones lindas y un poco duras, el poder saber que iba a jugar, que le di las gracias a Juan Martín que me dé ese premio de poder salir a la cancha nuevamente. Obviamente que le agradecí por todo el esfuerzo que había hecho. Y él también en la responsabilidad, sabía que era un punto delicado, un jugador delicado, pero estaba preparado para hacerlo. Y obviamente que me enfoqué en eso y en seguir en pase lo que pase hasta el último punto. Sí, creo que más no puedo pedir, ganarle a nadie más tampoco. Y todo lo que tuve que hacer para que esta copa venga a casa y sin dudas que elijo el último partido con Zilic porque sirvió para que Fede después nos haga felices a todos. Ahora sí, felicitaciones para toda la delegación. Enrique Pélemere, estamos en vivo para Radio Nacional. Dos consultas. La primera para Juan Martín, si redondeás el mejor año de tu carrera después de esas lesiones, después de aquellas operaciones. Y para Daniel, ya contaste qué le dijiste a Del Potro. ¿Cuándo tomaste la decisión que juegue Del Bonis el quinto punto si Del Potro le ganaba a Zilic? ¿Y qué le dijiste? ¿Cuáles fueron las primeras palabras antes del inicio del quinto frente a Karlovich? Arrancón, me olvidé lo que me preguntaste. Si redondeás, el mejor año de tu carrera. No dormimos mucho, perdón. Sí, sí, creo que más no puedo pedir, gané una medalla, gané esto que es histórico, que como repito lo que dije recién, otras cosas que he conseguido a lo largo de mi carrera me llenaban de orgullo y me cumplían sueños, pero esta copa tan linda es la que me va a dejarlo muy tranquilo. Y por eso es el año más importante de mi vida, de lo emocional, de lo tenístico. Y pensar que mi muñeca todavía no está al 100%, no tengo entrenador, no tengo preparador físico y acá tengo grandes compañeros y grandes seres humanos que sacaron lo mejor de mí. Juan Martín, ¿qué tal acá? Antonio Ferraro, para el Quiero Clarín. Más allá de que en este caso decidimos con Mariano el sábado, una hora o dos horas después de que perdimos el dobles, decidimos con Mariano que fuese Fede quien nos represente en un hipotético quinto punto. Sabíamos que tanto Guido como Leo lo podrían hacer muy bien, no fue nada fácil la decisión, ellos lo hicieron en forma espectacular en Glasgow, en la semifinal, pero a Fede lo habíamos visto muy muy bien anímicamente, jugando muy bien, las condiciones de juego le permitían sentirse apoyarse muy bien en la bola y es a quien vimos un poquito mejor. Y en la entrada en calor en el gimnasio que estaba entrenando tanto Karlovich como él, ahí ya percibí una diferencia importante, Karlovich lo vi pálido, lo vi que no podía mover la cara de los nervios que tenía y a Fede lo vi muy bien, muy activo. Y lo que le dije mientras caminábamos a la cancha era que estaba muy feliz de ser él, de entrar con él a definir esta serie, que realmente estaba confiado, que confiaba en él, así que simplemente para pasarle un poco de tranquilidad, que en ese momento es importante, pero es total mérito de Federico que creo que jugó un partido casi perfecto. ¿Qué tal Juan Martín? Acá para Antonio Ferraro, para el diario Clarín. Mi primera pregunta es saber qué se te cruzó en la cabeza en el momento que estabas en la conferencia de prensa abrazado a la Davis. Y la segunda es para vos, pero también es para todo el equipo. Si tuvieran que repetir todo lo que pasaron, tanto vos, las tres operaciones de muñeca, como Leo, el año que tuvo, si lo quisieran volver a repetir, solo para tener el trofeo ante sus manos. Sí, en ese momento sentí que la estaba conociendo por primera vez a la Copa. Yo tengo dos iguales, pero más chiquitas, y esta es mucho más linda. Y ese abrazo es difícil de escribirlo con palabras. Me acuerdo que sucedió mientras Fede estaba jugando también y no sabíamos cómo podía terminar el fin de semana, pero todavía me cuesta entender, me cuesta caer que la Copa hice campeón, que hicimos historia, que entramos en algo único para el deporte nacional y mundial. Y creo que a veces todavía nos miramos y nos reímos porque no entendemos lo que conseguimos. eso es lo que yo siento. Y es difícil, yo la pasé muy mal con mis operaciones en la muñeca, estuve al borde de no volver a jugar al tenis, pero creo que si me dicen que están armando una película de mi vida y este es el guión, volvería a entrar a un quirófano y a todo lo malo que me pasó. Aquí, Fabián Rubino de A24. Un saludo a Pella y a Meyer que se nos están durmiendo, pero bueno, ya va a llegar seguramente algunas preguntas. Básicamente al técnico de la selección de Davis. Pasaron los mejores técnicos, nunca pudimos ganarle a Davis. El que no es del palo no lo conocía, digamos, era un tapado. Y la verdad es que lo quiero felicitar doblemente porque ha conseguido lo que otros con los mejores top ten que hemos ido a competir no lo pudieron conseguir. Por eso, ¿por dónde pasa la clave para elegir a los mejores jugadores? Porque usted ha definido con Pella, ha definido con Meyer, ha definido con Del Bonis, y siempre ha elegido a los mejores. ¿Por dónde pasa la clave para elegir a los mejores? Por la almohada. No, creo que gracias a Dios en Argentina tenemos muy buenos entrenadores. Yo no me considero ni mejor ni peor que ninguno. Confío en el trabajo que me toca hacer. Pero la clave creo que pasa por tener un subcapitán como Mariano Hood. Creo que sin él esto tampoco hubiese sido posible. Realmente tengo plena confianza en él, tanto en lo profesional como en lo humano. Al igual que todo el cuerpo técnico que ustedes ven atrás. Creo que yo baso mi trabajo en respetar al que tengo al lado, en buscar escuchar lo máximo posible y a partir de ahí tomar las decisiones sumado a lo que uno piensa. Pero creo que este triunfo también es un aprendizaje de muchas cosas que sucedieron en el pasado, tanto buenas como malas, y que debemos seguir aprendiendo. Creo que todavía podemos seguir mejorando, y en eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Pero esto es un triunfo de todos. A este grupo, a estos cuatro jugadores, les tocó ganar en semifinales y finales. Creo que lo que lograron es inmenso. Pero hay toda una historia atrás que nos respalda, que es la tradición del tenis argentino. Y este triunfo, esta copa, es de todos los capitanes que estuvieron antes, es de todos los capitanes que van a estar después, y de todos los jugadores que dejaron todo por ganar. Bueno, felicitaciones ante todo. ¡Dali campeú! ¡Dali campeú! ¡Dali campeú! ¡Dali campeú! ¡Dali campeú! ¡Dali campeú! Bueno, estamos en vivo para Telefe Noticias, para Morfi. Preguntarle primero a Leo Maier, cómo fue ese partido, ese dobles, la expectativa, cómo vivió lo que siguió. Y después para el capitán, que nos presente, uno por uno, si puede, rápidamente, porque todos los que están aquí arriba son campeones, que merecen el aplauso de todos. Estaría bueno que los presente, uno por uno, a estos argentinos que nos han dado la Copa Davis a todos. Bueno, bueno, primero, ¿qué se está cocinando hoy en Morfi? Ah, bueno, bueno. Tenemos hambre todo acá por eso. ¿Qué querés comer? ¿Qué querés comer? No, no, no. Un asadito de tiro. Un asado, un asado. Un asadito, ahí está. Bueno, nada, un doble complicado, creo que son dos jugadores que juegan muy bien, que era complicado de visitante. Nosotros con Juan Martín jugamos de buena manera. Creo que se nos escaparon dos setas ahí, y bueno, después ya es muy difícil de remontar. Bueno, se fue el partido. Creo que la ventaja del doble que tenían ellos era de Dodic, de un jugador que jugaba muy bien el doble, que había jugado el máster, que sabe jugar bien el doble. Entonces eso hacía la diferencia un poquito en la cancha. Pero bueno, no se dio ahora. Y cuando jugaron ellos, no sé, creo que me cansé más que contra Brasil. De mirarlo, de alentar, de los nervios que tenía. Y bueno, se dio que se pudo ganar, y creo que eso era lo mejor. Bueno, bueno, se puede presentar a la gente, por favor. Empiezo por mi izquierda, Gustavo Tabernini, entrenador de Fede del Bonis desde los 8 años. Juan Manuel Galván, fanático de Independiente, preparador físico de Guido Pela. Enrique Prada, médico que nos acompañó en esta serie. Normalmente es Javier Maquirriain, pero por recomendación de él, fue Enrique quien nos acompañó y se ganó un lugar. Seba Gutiérrez, entrenador del equipo de desarrollo, en quien confío de la misma manera que Mariano Huth, tanto en lo profesional como en lo humano. Luigi Pianelli. ¿Es el mejor encorador o no? No, no, él dice que es el mejor encorador del mundo, yo lo comparto. Vivi Gentile, coordinadora del equipo, la número uno, ella sí, es la número uno mundial. Walter Alfonso, el masajista del equipo, quien distiende, quien tiene una alegría innata, elogiable. Mariano Seara, quinesiólogo del equipo, quien se ha iniciado este año y ha hecho un gran trabajo. Atrás de él, Bautista Segons, coach holístico, quien trabaja en todo lo motivacional. Alberto Sete, preparador físico, un joven que trajimos acá al grupo, que también tiene una alegría innata.